De pronto a pronto será fuerte el tema Siento el viento que pasa por tus manos Oye ese instinto cuando te está mirando No me comprendo, será fuerte el tema Por todo tu ritmo, aunque no me teníamos Es de mavera, será fuerte el tema Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Si no te importa, será fuerte el tema Es de la que va a quedar Es de la que va a quedar, es de la que va a quedar Al mundo no puede estar Como un amor que florece, que no se que crece Es de la que va a quedar, será fuerte el tema Algo a mí te sabe ¡Párate! Hermano de arena, que se te está casando No solo tanto, sea porque te amo Si estás juntos, nosotros nos luchamos Si estás juntos, estoy contigo Será porque te amo Si estás juntos, será porque te amo Si estás juntos, será porque te amo Será porque te amo Será porque te amo Será porque te amo Vuelve, vuelve, vuelve Al mundo no ha crecido Si estás juntos, todo un amor que florece Pero sin crecer, será porque te amo Que no te voy a quedar Que no te quise volar A tu dolor por estar Como un amor que florece Que no te quise, que no te quise Que no te quise volar Que no te quise volar A tu dolor por estar Como un amor que florece Que no te quise, que no te quise